Respondiendo, Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Porque en este mundo no hay gente que tenga esta confesión. La oscuridad continuamente obra. Satanás continuamente ataca a la gente. Y continuamente los está llevando a un estado espiritual de destrucción. Porque no hay creyentes que tienen esta confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué ocurre? Que las iglesias están perdiendo la esencia más importante, el Evangelio. Y porque no hay mucha gente que tiene esta confesión, pues las iglesias, ya ha pasado años desde que en Europa o Estados Unidos, alrededor de todo el mundo, están cerrando. Os bendigo para que hoy podamos restaurar esta confesión de fe. Porque si un creyente, conociendo quién es Cristo, confiesa que Jesús tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios promete que esa confesión va a salvarte no solo a ti mismo, sino que también al campo donde tú estás y al mundo. Dios nos ha dado algo que es completo, que es perfecto, que es suficiente para nosotros, que no necesita ninguna añadidura, que es el Evangelio. Dios, mirando al hombre, vio que necesitaba una respuesta. Esa respuesta es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Las buenas nuevas, buenas noticias. Dios, ¿qué le dice al hombre? Tengo buenas noticias para ti. Ese problema que tú no puedes solucionar por ti mismo, hay un salvador, una respuesta, Jesucristo. El que anunciemos a Jesucristo, porque es la respuesta a todos nuestros problemas, es el Evangelio. Y esto es perfecto. Quiere decir que no tienes que añadir nada. No hace falta que tú pongas de tu parte. Es por gracia y es algo que Dios ha hecho. Dios nos ha dado el Evangelio. Para que vivamos, para que tengáis victoria. Y este es perfecto. Cristo como la solución a todos mis problemas. Pero muchos creyentes, aunque tienen fe, ¿qué ocurre? Fracasan a la hora de disfrutar del Evangelio. Cristo vino, murió en la cruz por todos nuestros problemas. Consumado es. Pero mis problemas no son consumados. Pero parece que me cuesta mucho. o no sé por qué, a veces llego, tengo épocas que no puedo disfrutar del Evangelio. Hay muchos creyentes así. Que aunque el Evangelio es completo, para mí no es completo. Y no puedo disfrutar del Evangelio. En la mayoría de los casos, es por mi pensamiento. Pongo mi pensamiento por delante a la palabra de Dios. No puedo disfrutar del Evangelio porque tengo mi plan. Porque me pongo yo por delante del Evangelio. Y porque no funciona como yo pienso que tiene que funcionar, parece que es un problema, pero no es un problema. Por mi pensamiento, yo me di cuenta que sufro. Por mi incredulidad, no puedo disfrutar del Evangelio. Por eso os bendigo, para que pongáis, antes que cualquier cosa, el Evangelio en vuestra vida. Más importante que lo mío, que es el pacto. Os bendigo para que tengan esta victoria. Después, el Hijo de Dios fracasa a la hora de disfrutar de la oración. Y la oración es que tiene gran poder. La oración, en oración, aunque estamos lejos, oramos, oro desde Corea y vosotros recibís gracia. Oro por vosotros y Dios os da bendición. O al revés, cuando oráis vosotros por mí. Es una ciencia espiritual y Dios, cuando el Hijo de Dios ora, siempre Dios responde. Pero, el creyente, muchas veces, fracasa en el contenido de la oración. Por eso no puede disfrutar del Evangelio. ¿Por qué? Tiene una oración muy concentrada en sí mismo. Es que necesito esto, Dios, dame esto, lo otro. La mayoría de las personas, o muchos creyentes, viven una vida de fe enfocados en ellos mismos. Pero no hay nadie que viva para los demás. Dios nos ha dado el Evangelio como la respuesta. Si disfrutáis del Evangelio, todo ahí está añadido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. ¿Cuál es la mejor oración? Que pueda disfrutar de que Dios está conmigo. Si tú disfrutas del Evangelio, disfrutas que Dios está contigo, aunque no lo puedes expresar bien, es que te cambia. Eso te va sanando, te cambia directamente. Completamente va cambiando tu vida. Emanuel, Dios con nosotros. Si tú disfrutas del Evangelio, te das cuenta, esta no es mi guerra, sino que Dios pelea mi batalla. Qué gran bendición. Ni siquiera he orado por esto, pero voy y ya veo la respuesta preparada por Dios. pero el creyente en muchos casos, ¿el qué ora? Ora por lo que uno quiere recibir. Bendíceme de esta forma, dame lo otro. Os bendigo para que la verdadera oración con el verdadero contenido esté siendo restaurado en vuestras vidas. Una hermana de la iglesia esta semana hacia el foro. Es que yo en mis tiempos de oración me paro a orar y llega un momento de que, claro, Dios es soberano, entonces, ¿cómo voy a hacer yo? No me sale la oración por mí, pero claro, he empezado a orar por la iglesia, por cada uno de los miembros que entramos al Zoom, por el pastor, por la dirección que estamos tomando, y claro, ahí encuentro mucha fuerza. Es que es así. No es la respuesta sino la dirección que yo tomo. No es la respuesta sino mi estado espiritual. Ahí vais a ver que Dios todo lo que sea necesario Él proveerá. ¿Por qué? Sois gente que tiene esta confesión. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión Dios va a edificar su iglesia. Os bendigo para que tengáis esta confesión y en esta confesión también encontréis el contenido de la oración. Y después, como la gente o el creyente no disfruta del Evangelio, ¿qué ocurre? Que fracasa con los encuentros de bendición. Cuando uno empieza a disfrutar del Evangelio, es normal que el evangelismo empiece a tomar lugar. Es normal que las puertas para que el Evangelio sea proclamado hasta la última tierra, se empiecen a abrir. Pero como no disfruto del Evangelio y solo miro a mí mismo, ¿qué ocurre? El plan de Dios no se cumple en mi vida. Os bendigo para que estéis dentro del Evangelio. Para que estéis mirando esa palabra que Dios os da que es completa. por eso necesitamos ver todo a través de la palabra. Dios dice que yo soy el que pelea, no tú. Es mi guerra, no la tuya. Dios nos ha guiado con la palabra, por eso aférrate a su pacto. Tu tiempo, tu habilidad, con tu conocimiento, un día puede que no funcione, por esto aférrate al pacto. En el campo, Satanás continuamente nos está esperando. Parece que está esperando que acabe el culto para en el área familiar o en el trabajo. Parece que ocurre algo para quitarte toda la gracia, robarte toda la gracia, ¿verdad? Tu vida no acaba en el éxodo. Tu vida no acaba al salir de Egipto. Dios ha obrado ese milagro y te ha hecho, te ha dado el evangelio para que a través de ti el evangelio sea proclamado a las 237 naciones, como Kai ha obrado hoy. Tu vida, de verdad, que no acaba al recibir el evangelio y, ala, ya tengo la respuesta, ya tengo la salvación, ya soy hijo de Dios, no acaba ahí. Dios no te ha llamado simplemente para eso. Él ha solucionado todos tus problemas para que a través de ti su voluntad se esté cumpliendo. Él ha solucionado todos tus problemas y te ha dado a Cristo para que tú confieses en cada momento que Jesús es el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán. La oscuridad es quebrantada. La iglesia de Dios es edificada. Y cuando digo iglesia, digo tu vida, el pueblo de Dios. Dios, desde un principio te ha llamado para que las 237 naciones sean salvadas. Por eso necesitamos ver todo a través de la palabra. Yo me he dado cuenta que, claro, según hacemos la vida de fe, a veces nos vienen grandes problemas. a veces ocurren cosas que no esperábamos o situaciones que nos sobrepasan, ¿verdad? En todo ámbito. En el personal, en el matrimonio, en la familia, en lo profesional. Pero como vimos la semana pasada también, la verdad que es un área donde Dios se va a gloriar. yo me he dado cuenta de que si miro el problema primero, me doy cuenta de que es un problema. Pero me doy cuenta de que si miro primeramente la palabra de Dios y después veo la situación, veo que ahí está la guía de Dios. Veo que realmente no es un problema, sino que es Dios el que está obrando. Hay una extranjera que viene aquí a nuestra iglesia, ya sabéis que yo hago el ministerio internacional con la gente que viene del extranjero y claro, tenemos nuestro culto en inglés, pero también tenemos el culto que hacemos toda la iglesia juntos. Como ya sabéis, es en coreano y lo traducimos a varios idiomas. Pues una de estas extranjeras que vienen a nuestra iglesia me dice, pastor, es que me siento muy incómoda en esta iglesia. Como soy extranjera siento que todo el mundo como me miran y me siento muy incómodo, muy incómoda. Me miran por lo que me hablan, tal, claro, como viene de tan lejos, pues la gente tiene interés, ¿no? Y claro, me siento incómodo. Entonces, a mí cuando me decía esto, pues yo, pues claro, te preocupas un poco, ¿no? Pero al ver el problema digo, uy, pues, ¿y qué hacemos? Yo no voy a poder cambiar a todos los miembros de la iglesia, ni voy a poder dar un anuncio, por favor, no la miréis raro. Entonces, me di cuenta que el plan de Dios no era el problema ese, sino a través del problema en este extranjero. Entonces, yo le pude decir, ¿no? Es que Dios quiere que tú vengas a la iglesia para darle culto a Él. No porque es una iglesia cómoda. Dios quiere que tú vengas a darle culto a Él, que vengas a recibir su palabra. Dios quiere enseñarte eso. Quiere que pongas eso en tu corazón. ¿Qué es lo que te ha dicho hoy a través del culto? ¿El mensaje hablaba de esto, de esto? No, no. Ya sé de lo que hablaba el mensaje. ¿Qué es la palabra que Dios te ha dado en el día de hoy? Eso es lo que Dios quiere que encuentres. Es verdad. No es cómodo. Es otra cultura. Cantan en coreano. No sabemos cantar en coreano. Hay muchas cosas. Incluso la forma del culto puede que sea diferente. Pero Dios quiere que tú restaures tu corazón. No es porque sea cómodo o porque la gente sea simpática, sino porque yo voy a recibir la palabra de Dios que es vida para mí. Dios quiere que restaures ese corazón. Estoy seguro que ella lo ha entendido. Venir a la iglesia porque es un lugar cómodo sería genial. La iglesia debería ser así, ¿verdad? Cuando hace frío que la iglesia en la iglesia se esté calentito. Cuando hace calor que la iglesia se esté fresquito. Esa es la función de la iglesia. Pero hay a veces que, claro, no es fácil y hay muchas limitaciones. Pero Dios quiere que miréis la palabra de Dios porque ahí vais a tener victoria. La mayoría de las personas viven la vida de fe para ellos mismos. Oran para que les vaya mejor. Levantan iglesias para ellos mismos. Pero Dios mirando la época ¿qué quiere? Que restauremos la confesión. Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente. porque esa es la única confesión. Si leemos un poquito antes Jesús le pregunta a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente no lo conoce. Sí, le seguía una gran multitud pero pensaban tú eres como Jeremías o como Isaías como Juan el Bautista o alguno de los profetas un religioso más. A los discípulos Jesús les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro lleno del Espíritu Santo confesó tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Estaba haciendo la confesión que había de ser restaurada por cientos de años y esa confesión le trajo gran bendición. Sobre esa confesión edificaré mi iglesia es la confesión que quebranta la oscuridad es la confesión que abre las puertas para el evangelismo. La mayoría de las personas no tienen esta dirección o de los creyentes. Por eso aunque me duele el corazón a los ojos de Dios son iglesias que no son necesarias. Si miramos en Europa hay una cultura donde María la imagen de María se ha exaltado y Jesús el Cristo está en el nivel más bajo. En el Louvre o en muchos museos famosos de Europa ahí podemos ver en los cuadros donde Jesucristo siempre aparece como muerto en la cruz o Jesús como un bebé frágil y María ahí le tienen brazos. es la corriente y la cultura por eso no tiene más remedio que la oscuridad seguir obrando por eso no tiene más remedio que en los pensamientos en las emociones la cultura sea arrastrada por esa oscuridad y las iglesias deben confesar que Jesús es el Cristo esa confesión debe ser restaurada porque entonces el país vive entonces la región cambia entonces la cultura es restaurada y el evangelio será predicado todos viven para ellos mismos pero no hay gente que vive para los demás todos oran para que les vaya mejor van a la iglesia para que les vaya mejor pero no por Dios o por Cristo no para darle la gloria a Él viven la vida para ellos la vida de fe para ellos no para Dios por eso a la vista de Dios que es lo necesario creyentes como vosotros que pueden tener esta confesión de fe que me salva a mí al campo y al mundo la iglesia que hace la evangelización del mundo la iglesia que tiene como dirección la evangelización del mundo por eso yo llevo un tiempo bastante largo orando por el nombre de la iglesia ya lo sabéis yo no veo otro nombre Dios nos ha llamado nos ha salvado de Egipto y nos está guiando ¿para qué? hacia la evangelización del mundo el plan de Dios para vuestra vida no es otro la evangelización del mundo por eso iglesia evangelización del mundo pienso que ese debería ser nuestro nombre incluso el pastor Ryu estas semanas él lo dijo en el mensaje haz la iglesia de la evangelización del mundo para la evangelización del mundo la mayoría pues van a la iglesia para ellos mismos pero Dios ¿qué es lo que nos dice? alinea tu vida con el pacto no os he sacado de Egipto para que tengáis una vida mejor simplemente por supuesto que han tenido una vida mejor pero la razón por la que os he sacado de Egipto ¿qué es? para la evangelización del mundo para que lleguéis a Canaán desde un principio desde que Dios llamó a Abraham Dios que dio el pacto de que este evangelio va a ser predicado a todas las naciones ese pacto de que a través de vosotros las naciones van a recibir bendición por eso es importante que todo lo veamos a través de la palabra que cuando yo mire toda situación antes que mirar el problema os bendigo para que estemos mirando la palabra cuando lo miro todo a través de la palabra ¿qué ocurre? que el problema no es un problema sino que el problema en sí se vuelve la respuesta se vuelve esa plataforma para el evangelio el problema se vuelve la guía a la respuesta el problema es para el plan de Dios para restaurarme para cambiarme para sanarme me guía por esa situación para que la acción de gracias sea restaurado os bendigo para que lo podáis ver todo a través de la palabra si no es que es dificilísimo un creyente pierde la bendición del culto pierde la bendición de escuchar la palabra de Dios de verdad que es un problema mi día a día me empieza a ahogar directamente y uno empieza a sufrir parece que va a estar bien no es una semana más un culto más bueno ya hice culto la semana pasada esta semana qué pasa si fallo no es eso el culto es la bendición dada al creyente para disfrutar del evangelio para disfrutar de que Cristo la solución a todos mis problemas si yo no doy culto mi estado espiritual continuamente va decreciendo un día totalmente soy engañado por Dios o sea por Satanás por eso os bendigo hoy no he recibido mucha gracia entonces volver a escuchar el mensaje hasta que yo pueda encontrar mi título de oración hasta que yo pueda ver lo que realmente Dios me está hablando y diciendo os bendigo para que encontréis y podáis escuchar la voz de Dios en el día de hoy por eso que debe ser restaurado en nosotros nuestra confesión Pedro confesó Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente esta confesión es la confesión que lo restaura todo es la confesión que restaura vuestra vida simplemente habéis confesado Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente el solucionador de todos mis problemas y es Dios el que empieza a obrar es Dios el que empieza a abrir las puertas bloqueadas es Dios el que os da la respuesta que necesitáis y realmente Dios es bueno ¿qué es lo que el mundo necesita hoy? ¿qué es lo que Europa Latinoamérica necesita hoy? gente que restaura esta confesión la oscuridad obra y completamente cubre el campo ¿por qué? porque no hay una iglesia y cuando digo iglesia digo creyente porque todos somos la iglesia que tiene esta confesión que hace que las puertas del Hades no prevalecerán Pedro lo confesó y Jesús le respondió bendecido eres bienaventurado eres ¿por qué? porque me sigues porque estás conmigo no porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos vosotros ya habéis recibido toda bendición ¿por qué? porque tenéis a Cristo esta semana he estado hablando con la anciana Rosy y y cuando conecté con ella la llamé estaba su hija Natalia dando culto con ella y dice ay pastor qué bien que has llamado porque le acabo de compartir la palabra nos faltaba orar hola ora tú y le pregunté a la anciana Rosy a ver anciana además de compartirle un poco más la palabra decirle gracias por todo porque fíjate tus hijas lo están haciendo genial están practicando hasta el camino de salvación durante la semana a través de ellas el Evangelio está siendo compartido digo la verdad que Dios está respondiendo todas tus oraciones yo la decía así y sonreía gracias porque gracias a tu fe y tu oración tu confesión aunque la gente no lo cree o aunque la gente lo desecha o te mira mal por creer en Jesucristo en España gracias por estar tan firme en esa fe que fíjate tus hijos la gran bendición que están recibiendo y antes de orar la pregunté a ver mamá tú tienes algún título de oración voy a orar por ti ¿quieres por qué quieres que ore? y fíjate que ella últimamente no tiene mucha fuerza para hablar pero dice pues es que en Cristo ya lo tengo todo a mí eso me dio mucha alegría todos estos años el Evangelio que ella está escuchando día y noche porque siempre yo tengo esa imagen de que ella estaba delante del ordenador escuchando al Pastor Ryu no tenía otro deseo sino que ese Evangelio sea mi Evangelio y ahora hay muchas cosas que las hace de forma automáticamente inconscientemente pero es que el Evangelio le sale inconscientemente también yo no sé si es consciente de las confesiones que hace del todo o no pero de verdad que es por gracia de verdad que esa gracia no se la ha podido revelar ni carne ni sangre ningún hombre sino que ha sido una experiencia que ella ha tenido que se la ha revelado Dios mismo que bendición y esa bendición esa fe ha sido transmitida a sus hijos por eso no os preocupéis mucho por vuestros hijos aquellos que estáis orando por vuestros hijos simplemente entra dentro del Evangelio simplemente restaura esta confesión y Dios empieza a orar Pedro hizo esta confesión y Dios le bendijo y le dijo cuando confesó que Jesús es el Cristo edificaré mi iglesia sobre esta confesión Pedro confesó Jesús tú eres el Cristo el solucionador de todos mis problemas el Mesías el que había de venir eres mi salvador eres lo que necesitaba y lo que el mundo necesitaba y sobre esta confesión que dice Dios sobre esa confesión voy a edificar tu vida voy a edificar mi iglesia además en todos los lugares debe levantarse ese tipo de reuniones yo es mi título de oración Dios vamos a hacer una iglesia más es una reunión más un culto más no que seamos el culto la iglesia que tiene esta confesión de fe y que a través de nosotros en todos los lugares por todo el mundo se esté levantando esas reuniones esas iglesias que confiesan que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente ese es el método de Dios Cristo y cuando Cristo es proclamado dice que las puertas del Hades no prevalecerán la oscuridad es quebrantada la luz es resplandecida y la gente vive esa confesión me salva a mí salva mi línea familiar el campo la iglesia la nación el mundo con esa confesión la oscuridad es totalmente quebrantada y además os daré las llaves del reino de los cielos ¿qué es? la salvación la evangelización del mundo aquel que tiene esa confesión de que Jesús es el Cristo va a empezar a disfrutar ¿de qué? del evangelismo el evangelismo es una bendición no es algo que nosotros hacemos es algo que Dios hace a través de aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo el solucionador de todos los problemas si tú no tienes esa confesión ¿cómo va a recibir la gente la salvación? Dios quiere que el evangelio sea predicado Dios desea que la iglesia y el creyente que restaura esta confesión que tiene restaura esta confesión se levante por todo el mundo entonces la oscuridad es quebrantada ese es el movimiento que nosotros tenemos que hacer por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que al igual que Pedro durante esta semana todos los días podáis confesar que Jesús es el Cristo y que depositéis ahí vuestra fe no es mi problema no es mi situación de hoy a través de Cristo a través de la palabra mirar la situación Dios es difícil pero no pasa nada Jesús es el Cristo y Él va a empezar a edificar tu iglesia va a empezar a edificar tu vida va a empezar a cambiar la situación ¿por qué? el problema del hombre en nosotros es espiritual el problema del hombre en nosotros es el de los demonios el problema del hombre en nosotros sino que debe estar con Dios pero no está con Dios que debe recibir el perdón de los pecados pero sigue en pecado que le trae maldición y condenación entonces ¿cuál es la respuesta? Cristo simplemente restaurando esta confesión Dios edifica su iglesia en vuestro campo en vuestro negocio en vuestros colegios en vuestra dificultad confesar Jesús tú eres dueño tú eres el Cristo en esta situación no es mi batalla es tu batalla Señor tú eres el Cristo vas a ver cómo Dios obra que no obra espera espera y verás he orado pero no desaparece entonces es porque Dios no quiere que desaparezca todavía encuentra su plan ahí dentro la respuesta os bendigo para que en el día de hoy y esta semana podáis restaurar esta confesión tan poderosa vamos a orar Dios Padre te damos gracias porque cuando no había camino para nosotros tú viniste a esta tierra gracias por Jesucristo que solucionó todos los problemas y gracias por la gracia que nos has dado para confesar que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente que esta confesión que hizo Pedro sea mi confesión que por toda Europa por todo el mundo se estén levantando creyentes iglesias con esta confesión Señor para que toda la oscuridad sea quebrantada que las llaves del reino que nos has dado la obra del evangelismo esté sobre cada uno de los campos esté tomando lugar en los campos de cada uno de los creyentes que hoy restauran esta confesión de fe en el nombre de Jesucristo oramos amén Amén Amén